Bienvenidos, bienvenidos a la nueva era de la información actual, Giorgi Productions. Bienvenidos, Giorgi Productions Podcast. Podcast, el nuevo concepto audiovisual. Podcast, el amor de una madre. ¿Qué tan grande puede ser el amor de una madre? Me atrevería a decir que es tan grande que llega a otorgarle poderes sobre humanos. Con esto, me refiero a que ella es la mujer que llega a conocerte aún mejor de lo que tú te conoces. Sabe cuando estás triste, cuando estás alegre, o cuando te emociona o decepciona algo, o alguien. Conoce tus gustos y lo que no te agrada del todo bien. Recuerda cada faceta de tu niñez. Desde el primer momento que te vio nacer, hasta cuando le dijiste por primera vez mamá. Cuando te ayudó a dar tus primeros pasos. Cuando lloraste la primera vez que fuiste a la escuela, porque no querías que ella te dejara. Y cómo olvidar cuando aprendiste a escribir. Y le diste su primera carta de amor. En la que le decías, te quiero mucho mamá. Cómo olvidar los bailables en la escuela, el día de las madres. Imagina nada más la emoción que ella sentirá solo de recordar estos momentos. Pues todo eso y más es lo que ella guarda en su corazón, como un regalo. Como un tesoro. Ahora. Reflexiona sobre lo que te diré a continuación. En el mundo, cerca de 830 mujeres mueren por complicaciones en el embarazo. O durante el parto. Cada día. Escuchaste bien. Cada día. Esto sin mencionar que un hombre no sería capaz de soportar el alumbramiento. Pues este podría llegar a desmayarse o incluso morir. Pero eso es algo que no se sabe a ciencia cierta. Pues el tan llamado sexo fuerte solo tendría a su favor la fuerza física. A diferencia de las mujeres que soportan un dolor tan inmenso como es el dar a luz. Es sin lugar a dudas una poderosa razón para que ese amor que siente mamá sea más puro y verdadero. ¿Pero qué explicación tiene la ciencia al respecto? Los expertos afirman que por ser la única especie que camina en sus dos pies, durante un periodo de evolución de más de 10.000 años, este produjo que la pelvis se hiciera muy angosta. Y nacer se complica por el tamaño de la cavidad por el cual el bebé debe pasar. Esta misma evolución es la que provocó que nuestros cráneos sean más grandes y desarrollados. Lo que nos hace más inteligentes que otras especies, entre comillas. Aunque más vulnerables físicamente. ¿Es este incomparable dolor que sufren las mujeres que les hace despertar un instinto materno para proteger al recién nacido? ¿Será esto, como dicen los científicos, parte de la evolución? ¿Qué curioso que sólo la especie humana sea la que sufra tanto al dar a luz? ¿O será acaso esto un castigo divino? ¿Qué nos dice nuestra fe? En el Génesis, podemos leer claramente lo siguiente. A la mujer dijo, En gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor, darás a luz a los hijos. Y con todo, tu deseo será para tu marido. Y él tendrá dominio sobre ti. Existen opiniones divididas al respecto, pero no entraré en detalles por ser un tema muy extenso. Porque este será explicado ampliamente en el programa Conciencia Despierta. En su primer capítulo, se hablará del Génesis en su totalidad. Sin embargo, todo esto está en la interpretación que tú le quieras dar. Mientras para unos es un castigo, para otros es una prueba, para algunos un medio de redención o una forma de hacerte sentir lo que el mismo Dios siente por nosotros. Con esto me refiero al dolor que sintió al ver a su creación caer en el pecado. No de haberlo creado en sí, sino de lo que éste hizo después de ser creado. El hijo que él envió nos lo deja aún más claro, nos dijo. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción, porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia, por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Eso es el amor de madre que el mismo Dios nos dejó. El saber valorar lo que es crear una vida, lo que es la creación. Una vida que puede ser tu reflejo en apariencia, como él mismo nos creó a su imagen y semejanza. Una vida que no olvidas a pesar de que está lejos de ti, o que no te hable, o aunque no te respete como madre. ¿Y cuántos de nosotros no somos así con Dios? Que le abandonamos y no le respetamos, mucho menos le hablamos. ¿De dónde crees que viene ese amor de madre? Hazte esa pregunta. Si todo esto viene del producto de la evolución, o si es de algo que va más allá de nuestra comprensión y que solo nuestro corazón llega a entender. No olvides dejar tus comentarios y sugerencias. Esto fue el podcast El Amor de Madre.